Dicen que el camino de la vida es una serie de recuerdos, experiencias y momentos. Momentos que son importantes y que solo suceden una vez. Solo una vez porque cada momento es único, nunca se repite. La hoja de un árbol al caer, la lluvia, la brisa, el sol, cada atardecer, todo en la naturaleza son momentos maravillosos que deberíamos disfrutar. Los momentos que disfrutes se convertirán en buenos recuerdos. El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Quizás no apreciamos estos momentos y ponemos el pretexto más usado. La rutina nos atrapa, pero la vida está pasando justo frente a nosotros. Necesitamos parar y observar todo lo que está a nuestro alrededor y disfrutar cada momento único. ¿Te has tomado unos minutos para relajarte, respirar y apreciar cada momento por simple que parezca? Cada minuto cuenta porque el tiempo vuela, no se detiene. ¡Esccera para hacer esto! Gracias por ver el video.